Obviamente se trata de los ciudadanos Gerald Vargas y Andrés Santana, quienes se mostraron arrepentidos de su comportamiento frente a la patrulla policial. La comisión de diputados, encabezada por Dionisio Restituyo, acompañó a los dos hombres buscados por las autoridades tras enfrentar violentamente una patrulla policial. Ellos lo han dicho, ellos son gente de trabajo y nosotros como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados responsables de salvaguardar los derechos humanos, vamos siempre a acompañar a todos aquellos ciudadanos que entiendan que pueden vulnerar sus derechos. Se trata de Gerald Vargas y Dionisio Santana, quienes pidieron disculpas a la policía por lo que definieron como una reacción motivada por la defensa de sus hijos. La familia, cuando nosotros vimos que no estamos, lo que pasó fue que se querían llevar un vehículo de nosotros y nosotros no permitimos, le cerramos el vehículo para que no se lo lleven. ¿Cuál fue el actitud de la policía? ¿La que era toda la policía? ¿Cuál fue? Querían llevarse el vehículo a la mala. Entonces nosotros no, por los niños que estaban ahí querían forzarlo, eran niños menores, entonces nosotros no permitimos eso. Se refiere a este operativo de la policía el pasado miércoles en el sector mejoramiento social y que estos hombres evitaron la punta de pistola. Es un asunto que muchísimas veces pasa que uno no tiene el control. Y nada, pasó, lo estamos aquí entregándonos, dándole la cara a la justicia para que se resuelvan las cosas como tienen que resolverse. Nosotros no somos delincuentes, ¿entiendes? No somos joseadores, trabajadores. La Procuraduría finalmente los envió a la Fiscalía del Distrito Nacional porque según explicaron, el hecho ocurrió en un sector de esa jurisdicción. Ahora solo resta esperar el tipo de acusación que le hará a la Fiscalía del Distrito Nacional a estos ciudadanos por haber enfrentado violentamente a la patrulla policial. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.